Y para terminar este bloque, hemos empezado con un vídeo de Yolanda Díaz diciendo que había actuado con contundencia contra el señor Rejón y luego diciendo que ya conocía las denuncias desde el 2023. Quiero leerle la noticia, dice lo siguiente. Yolanda Díaz admite que conocía la denuncia en 2023 y la ignoró. Vamos a poner el vídeo que hemos puesto al principio del programa. Esa misma tarde me puse personalmente en contacto con Íñigo Errejón. En esta conversación me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres. Yo tuve conocimiento de la denuncia que formuló esta mujer por mi equipo. Recuerden ustedes que estábamos ya en precampaña electoral y fue mi equipo el que me comunicó esa denuncia vía tuit. Pues esta señora es que tiene que dimitir mañana mismo. O sea, conoce una denuncia de un colaborador suyo que está agrediendo sexualmente a otras mujeres y no la ha hecha. Pero es que esta señora ya conocía las denuncias de un asesor que tenía, que era un pedrastra o un pedófilo, me parece que era un pedrófilo. Y lo tuvo ahí. Es que no es la primera vez que esta señora que tanto habla de machismo, etc., es la que coge y guarda a depredadores sexuales y a pedófilos. Bueno, aquí lo que estamos viendo, repito, como antes decía, la putrefacción de la izquierda. El problema está en que ellos son ahora mismo el jurado, el juez y el verdugo. Es evidente que a mí Errejón no me cae bien, pero procesalmente hablando tiene todas las garantías. Por eso hablaré de él como presunto, que presuntamente ha cometido un delito de abuso sexual a través de nuestro artículo 178 de nuestro Código Penal. Ya lo desgranaré. Pero presuntamente. Evidentemente, esta cuestión de encubrir de alguna manera, de no aclarar absolutamente si tenían o no tenían conocimiento, ellos mismos se ahorcan con su propia soga cuando ellos mismos defenestran directamente a Íñigo Errejón por estas cuestiones que ha cometido. Presuntamente ha cometido. Porque lo primero que hay que decir es que si tenías conocimiento, tu deber es ponerlo a disposición de la policía para que el protocolo de actuación se inicie. Y esto no ha sido así. De poco valen las explicaciones cuando os convertís en juez y verdugo defenestrando a Errejón y en este momento dejándole tirado en un lado de la cuneta.